Después de 22 años aún seguimos luchando. Se estima que cada año en los Estados Unidos más de 230 mil nuevos casos de cáncer de mama son diagnosticados. Más de 39 mil mujeres mueren cada año de esta enfermedad. Susan G. Komen del Paso Race for the Q regresa al Parque Big Z for Bliss. Acompáñenos este domingo 2 de marzo a este gran evento. Regístrese en nolacudad.com, diagonal El Paso y sea parte del equipo Telemundo y así juntos ayudar a erradicar el cáncer de mama.